Una contribución fundacional e imprescindible para nuestro festival fue la participación de Hugo Caruso, Secretario de Cultura del Mítico Sindicato de Luz y Fuerza y luego desde la Presidencia del Instituto Provincial de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, también el compañero Carlos de los Santos, que un día de 1985 subió con su guitarra porque faltó un grupo y estuvo una hora en el escenario, bajo el calor de un público extasiado por su música. ¡Suscríbete al canal!